Golpe de realidad a él el mesías el salvador del planeta la personificación de la verdad no le podía estar sucediendo eso columna de francisco josé llorea los astros se alinearon para que el presidente de colombia hiciese una intervención de antología en la 78 asamblea general de naciones unidas que se realiza en septiembre de cada año en nueva york y a la que suelen concurrir los jefes de estado gustavo petro estaba cuarto en el orden del día en el marco de la instalación luego el secretario general de la onu y el presidente de la asamblea el presidente de brasil y del de eeuu lleno total pero ocurrió lo inesperado cuando el mandatario fue llamado al imponente y simbólico atril verde del recinto para dirigirse a la asamblea el auditorio prácticamente se había desocupado y los pocos que quedaban se encontraban conversando de pie en el sitio asignado a su delegación con los pasillos y algunos dando la espalda sin percatarse que el excelentísimo presidente de colombia estaba listo a iniciar su histórica intervención en ese momento se aprecia la cara de molestia de gustavo petro no podía ser distinto le resultaba incomprensible e inaceptable que el auditorio no estuviese lleno hasta las banderas pendientes de él dispuesto a escucharlo a él el mesías el salvador del planeta la personificación de la verdad no le podía estar sucediendo eso seguro pensó era un complot de la oposición de los medios y en los empresarios esclavistas renuentes al cambio sumó a la cara de disgusto un gesto de reclamo al presidente de la asamblea quien tras golpear un mazo una y dos veces para pedir orden atinó a decirle al mandatario esto es extraordinario si tenía razón a los presidentes por más insignificante que sea el país que representan suelen al menos por cortesía escucharnos en el caso de gustavo petro y pese a estar en un momento privilegiado de la agenda inaugural nadie reparó bolas se pregunta uno porque la respuesta es más sencilla de lo que parece le perdieron el respeto bastó un año de gobierno de desplantes internacionales peleas innecesarias y pronunciamientos fuera de lugar para que la comunidad global lo bajará del pedestal pasó de ser el primer presidente izquierda en colombia con la expectativa de que ello generaba a un demagogo mesiánico y perdido con el que hay que tratar y nada más contribuyó al aterrizaje el discurso rayado sobre la extinción de la especie humana cuando la mayoría de los países en medio de sus realidades avanzan en la mitigación y adaptación al cambio climático y una diversificación energética aplomada sin apelar a un tal virus intergaláctico que corteja las estrellas ni poner en riesgo la vida de quienes hoy viven o destruir intencionalmente sus países por dentro como ocurre en colombia pareciera a veces que el presidente habita realidad es paralelas la que ronda su mente y de odios viscerales y la que sucede en el día a día en el mundo y en el país que gobierna y que se refleja en el vídeo manipulado que puso a circular luego de intervención con imágenes de un auditorio a reventar y una exclusiva ovación tras un discurso que no correspondían al suyo sino al de joe biden una patología entre engañosa y bipolar el respeto nos exige se merece cosas distintas son las buenas maneras gustavo petro perdió respeto a la comunidad internacional como lo ha ido perdiendo en colombia lo complejo del asunto es que no pareciera darse cuenta o si será lo estimula bien no creo recordar a un presidente de colombia con excepción quizás de ernesto samper que pasara tan inadvertido en una asamblea general de naciones unidas si fuesen sólo él y su remedio del gobierno los intranscendentes vaya y venga pero paga a colombia